Un hombre fue asesinado a balazos en un predio serial de la comunidad del South de Abajo perteneciente a la demarcación de Zamora. De momento se ignora el móvil del crimen. Por información recabada en la cobertura noticiosa, se pudo establecer que este jueves vecinos de dicha población reportaron a 911 haber escuchado detonaciones de arma de fuego por el rumbo de la calle Hidalgo. Inmediato acudieron elementos de la policía municipal, policía michoacán y también de la Guardia Nacional, quienes se revisaron el área justo a unos metros de un establo. Hallaron a un hombre sin vida y con huellas de violencia, por lo que delimitaron la zona. Enseguida al área llegaron también familiares del ahora obseso e indicaron que este respondía al nombre de Juan R., de 33 años de edad, vecino de la población en mención. Posteriormente, el personal de la Fiscalía General del Estado acudió para realizar las actuaciones de ley y después llevar el cadáver a la morgue y el seméfo local para los exámenes de rigor, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación.